¿Qué es la red mexicana Recreación en Cadena? Decidimos celebrarlo con Ciencia Recreativa, teníamos actividades para niños por las mañanas, pero en la tarde nos pusimos a discutir académicamente sobre los talleres de ciencia. Los talleres de Ciencia Recreativa son un medio de divulgación en el que tratamos de acercar a las personas de una manera integral. No nos conformamos solamente con que jueguen o solamente con que piensen sobre los temas, sino que queremos que en todas las facetas que implica ser un ser humano, ellos se tienen que inmiscuir. Queremos que manipulen, que experimenten, que sientan, que escuchen, que huelan, que queremos que aporten ideas, que discutan, pero también que se emocionen, que se apasionen, que discutan sobre el tema. Es decir, queremos una interacción física, una interacción intelectual y una interacción emocional. Es un medio que ha dado muchas satisfacciones, que nos permite involucrar a la gente de lleno, pero que a pesar de sus décadas de experiencia y de trabajo, no era apoyado como muchos creíamos que debería ser. Entonces, la preocupación era, ¿por qué no nos apoyan? Y después esta idea giró a qué hemos hecho nosotros para ser apoyados como talleristas de ciencia. A partir de ese tipo de discusiones, decimos, pues tenemos que hacer algo, tenemos que sistematizar nuestro trabajo, darle más estructura y en última instancia profesionalizarnos, para poder levantar las manos y exigir que nos den más recursos y buscar más apoyos para lo que buscamos llevar a cabo. Entonces, en esa tónica, en 2016 se decide crear Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, como un esfuerzo de colaborar involucrando a 11 instituciones de 8 entidades de la República de manera inicial. Sigue la colaboración, siguen las ideas y en junio se lleva a cabo en Villahermosa, Tabasco, el segundo Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, donde de nuevo hacemos actividades para todo el público, de nuevo discutimos, llevamos expertos que nos dieron luz sobre tópicos útiles para el trabajo de nuestra red y vemos qué es lo que sigue, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a colaborar. En este marco, el 29 de junio, se llevó a cabo la Asamblea de la Red Recreación en Cadena y en base un poco a la experiencia y a la trayectoria individual, un mucho, creo yo, a todo lo que se hace como equipo del Museo de Ciencias de la UAS y del Grupo Quark, pues salí yo con la responsabilidad, porque eso es para mí, no es más que un privilegio, es un reto y una responsabilidad de encabezar esta primera gestión de la Red Recreación en Cadena, que yo esto lo veo más que como algo meramente individual, somos un equipo y una de mis funciones es ayudar a que este equipo funcione bien como tal. Si yo no logro que las personas se involucren, darle su lugar a cada quien y aprovecharlos, pues esto no va a funcionar. Entonces reitero, por eso lo veo esto como una gran responsabilidad que me fue asignada y espero y voy a poner todo de mí para estar a la altura de las circunstancias. Gracias doctor Miguel y enhorabuena por la realización de este proyecto. Muchas gracias a ustedes, saludos.